¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarles y bienvenidos a su noticiero de Mediacancha.com donde les presentaremos la información más relevante de este miércoles 12 de septiembre en el mundo del deporte. Comenzamos con el técnico del Guadalajara José Cardoso porque esta mañana habló en Verde Valle y habló lamentablemente de estos dos jugadores que no podrá contar con él ante el juego de Rayados de Monterrey. El Guadalajara no tendrá sus contenciones Orbelín Pineda ni Michael Pérez para su visita de este sábado ante el Monterrey, ya que no están al 100%. Así lo aseguró el director técnico José Saturnino Cardoso. No tenemos tiempo suficiente para que pueda llegar el sábado. Es un periodo de que el jugador tiene que estar bien para que pueda jugar bien. Porque si el jugador no está al 100% recuperado, significa que su rendimiento no va a llenar lo que nosotros pretendemos. Yo creo que nosotros no podemos dar ventaja a nadie por lo que significan todos los puntos que están en juego. Me parece que aunque el jugador sea importante, si no están al 100% recuperados, lógicamente el rendimiento no va a ser lo ideal. Y nosotros buscamos que los 11 que entran en el campo de juego estén al 100% para que primero cumplan físicamente y después lo táctico y lo técnico es importantísimo para que podamos ganar los partidos. Bueno, ahí está Orbelín Pineda y Michael Pérez. No estarán el próximo sábado allá en la Sultana del Norte con el Guadalajara. Y bueno, comenzamos con otro tema y es que Claudio Suárez, un histórico del fútbol mexicano, histórico obviamente también de la selección mexicana, habló justamente de lo que pasó en esta fecha FIFA con el tricolor y pide que Ricardo Altuca Ferretti se quede como estratega. No, y de la directiva de Tigres y la animación que haga la federación, pero primero a mí la realidad es que me llamó la atención que en poco tiempo se notó luego a qué jugaba la selección, ¿no? Contra Uruguay, como les repito, a 20 minutos jugaron muy bien, teniendo la posesión de balón, que no es fácil en poco tiempo poderte quitar esa presión con gente como Luis Suárez, ¿no? Gente que jugaba en el Barcelona y los uruguayos se replegaron atrás, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, luego el trabajo de Tuca, cuando Estados Unidos cambió, modificó el parado táctico, ¿no? Por línea de 5, y también se vieron bien contra Estados Unidos, pero te repito, o sea, ahí el tema de los jugadores, de no estar concentrados, pues afectó, pero creo que el idóneo para mí sí, para mí es el Tuca, ¿no? Ya lo conozco, trabajé con él casi 15 años, es un técnico que te exige al máximo y conoce perfectamente a su jugo mexicano, ojalá y la federación lo pueda convencer y lleguen a un buen adentro. Bueno, y seguimos con información del Tri, y es que se dieron a conocer estas dos nuevas sedes, será en Monterrey y en Querétaro, los dos próximos partidos del Tri color como local. La selección mexicana de fútbol anunció que para la siguiente fecha FIFA, en la que enfrentará a Costa Rica y Chile, los partidos tendrán verificativo en Nuevo León y Querétaro, respectivamente. El encuentro frente a Costa Rica se llevará a cabo el 11 de octubre y se jugará en el Estadio Universitario de los Tigres. Por otro lado, el duelo frente a la selección de Chile se jugará el 16 de octubre en el Estadio de la Corregidora, inmueble, donde juegan los Gallos de Querétaro. Bueno, y seguramente uno de los duelos más atractivos de la fecha 9 del fútbol mexicano que se jugará este fin de semana es el Rayados contra el Guadalajara del próximo sábado y justamente escuchamos a un jugador de los Rayados, Jesús Molina, que habla del buen parámetro que indica el Guadalajara. El mediocampista de los Rayados de Monterrey, Jesús Molina, resaltó el dinamismo de las Chivas de Guadalajara y consideró que el partido que tendrán ante el cuadro jalisciense será un parámetro para ellos dentro del torneo Apertura 2018. Yo creo que estamos adaptándonos a un nuevo sistema, a un nuevo trabajo y la verdad que Diego nos ha apoyado, ha estado con nosotros, trabaja muy bien. Entonces yo creo que el equipo está tranquilo, estamos la verdad que trabajando para nosotros dentro de los entrenamientos, tratando de no escuchar nada externo para enfocarnos simplemente en lo que nos corresponde, que es hacer buenos partidos y sobre todo en nuestra cancha, que tenemos que seguir haciéndonos respetar y yo creo que este sábado es un buen parámetro para saber dónde estamos, para dónde. Bueno, señores, y cambiando de deporte, hablaremos de la pelea más esperada del año entre el kazajo Yenadi Golovkin y el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, que bueno, oficialmente hoy los dos se presentaron en una rueda de prensa. Sin el acostumbrado cara a cara entre los protagonistas, los boxeadores Saúl Canelo Álvarez y Yenadi Golovkin, junto a sus respectivos equipos, cumplieron con la última rueda de prensa rumbo a su esperado desempate. Ambos pugilistas no se vieron frente a frente, lo que se espera hagan este viernes en la ceremonia de pesaje. Bueno, hasta aquí la información más relevante de este día, lo invitamos a que nos siga por medio de las redes sociales guión bajo media cancha en Twitter, en media cancha en Facebook y obviamente invitarlo a que ingrese al sitio web las 24 horas del día para que esté bien informado de todo lo que acontece en el mundo del deporte. Continúe con nosotros. ¡Gracias!